Hay luto en mi alma, ¿Quién no la cantó? ¿Quién no la canta? Y se cantará porque hay luto en mi alma. Una canción conmovedora a todos los que alguna vez hubo o hay luto en el alma. Con ustedes los terrícolos. La canción conmovedora a todos los que alguna vez hubo o hay luto en el alma. La canción conmovedora a todos los que alguna vez hubo o hay luto en el alma. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crecen más y más y más, mi amor, ¿por qué? Hay luto en mi alma. El amor de un día era mi alegría, era mi ilusión. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. El amor de un día era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría. Dentro de mí Mi alma enlustrada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Si le gustó la serenata, dele a la manita Gracias